Arcar ciertas partes, literal, solamente ciertos puntos con estos puntitos Aquí, por ejemplo, en esta parte baja en esta parte media ¿Y qué onda? ¿Cómo vas con la escuela? ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo va todo por allá? Ahí está Como ya se empieza a ver Más iluminados los detalles Ah, siento que ahí está algo desenfocado Quizá como son, les digo, detalles muy pequeños no se alcanzan a apreciar del todo Ahí está Me gusta cómo se ve esa mezcla de oro con acero Siento que se ve muy bien Ah, a ver, esta es la altura buena Ahí se ve más enfocado, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ahí se ve mejor Aparte que se ve más cerca Aquí ya la pasamos Aquí vamos a ponerle unos puntitos de luz Les digo, ya nada, son partes pequeñas Unos puntitos Uy Creo que todavía estaba muy mojado nuestro pincel Ahí está Y también vamos cargando luz Solo de un lado Para ir creando Les digo Estos contrastes Ahí está Ay, aquí está un poquito rara la forma del ala Pero bueno, no importa Casi no se ve ¿Qué otra parte falta? Aquí ya le pasé Porque aquí están los puntitos Vamos a remarcarlos Ay, falta la oreola Siempre se nos olvida esta parte Vamos a ir cargando la luz Ya solamente en ciertos picos Yo sigo por ahí creando este juego de luces Perdón si insisto mucho con eso Pero pues es que Es que funciona Y así ¿Qué me ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno Pensé que habían mandado mensajillo Así, así, así Así ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?